¡Toc! ¡Toc! ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal estáis? Acabo de recibir una nueva edición física, así que me he sentado rápidamente porque estoy deseando enseñarosla. Aquí está. Me acaba de llegar del corte inglés, como sabéis, aprovechando otro 3x2. Como veis, el envoltorio sigue siendo el mismo. La caja grande, que ya os enseñé en algún vídeo anterior, y el plástico de burbujas que envuelve el artículo. Eso sí, viene muy muy bien protegido porque trae un montón de bolsitas de plástico, como estas de aire, ¿vale? Con lo cual, por muy grande que sea la caja y no tan grande sea el artículo que va dentro, sí que está súper relleno de plástico de burbujas, porque hace que el CD, el vinilo o lo que hayas pedido no se mueva. Así que el corte inglés es muy bien. Y envían con Seur, con lo cual, súper rápido. Me lo enviaron ayer, domingo y ha llegado hoy. Y a lo que vamos. ¿Sabéis ya lo que es? ¿No queréis verlo? Pues, aquí está. Sí, aún con su plástico de burbujas, ¿eh? Pero es la edición en vinilo de Step Back in Time, el nuevo recopilatorio de Kylie. Vamos a abrirlo. Quitamos el plástico de burbujas. Y ahora sí, qué chulo. ¡Tachán! Nuestro tachán, pues para enseñar esta edición. Limited Edition. Bien aquí, la pegatinita, ¿la veis bien? Limited Edition, porque esta edición es la del vinilo verde. Ya sabéis, y si no sabéis, os lo cuento, que han salido tres ediciones en vinilo. La normal negra, la limitada que se vendía solamente en su página web, que es Pitchook Disc. Y esta edición también limitada en vinilo verde. Como veis, la pegatina anuncia que es el álbum en edición vinilo, que incluye el código de descarga del álbum completo, del recopilatorio completo, que son 42 canciones, porque aquí vienen 20. Porque el álbum en CD original trae 42 temas, pero las tres ediciones que existen en vinilo solamente incluyen, de esas 42, las 20 mejores. Y no incluye el nuevo track New York City, que es una canción que grabó en la época de Golden y que ahora se incluye como único tema nuevo de este recopilatorio, este Back in Time de Definitive Collection. Pues aclarad un poco así lo que ha salido, bueno, sin olvidar antes, que también ha salido, creo recordar, 5 ediciones en cassette de este álbum, diferenciada por el color de la cinta. Y ahora sí, vamos a ver un poquito por detrás, así muy golden. Y el track list aquí, como podéis ver, cara A, cara B, C y D. Ok, las 20 canciones, 5 por cara, muy bien. Nada más, solamente aquí los créditos y vámonos a ver cómo es el lomo. Aquí lo tenemos, dos LPs, Kylie Esther Back in Time, The Definitive Collection y al final del todo, pues, el código. Ok, y ahora ya vamos a ver qué nos encontramos dentro de este doble álbum. Es curioso que es un doble álbum, pero la carpeta no es gatefold, o sea, no se abre, simplemente le han puesto un poquito más de grosor, ¿vale? A lo que es la carpeta, pero no es gatefold, no se abre en doble. Vienen los dos discos dentro de la misma funda, en el mismo apartado, digamos. Vamos a abrir con cuidado, siempre abrir con cuidado esto porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar el papel de dentro, por ejemplo. Y estas cuchillas, por ejemplo, que cortan mucho, pues, uno tiene que tener cuidado para no pasarse ni rozar mucho el cartón, vaya que lo rayemos. Entonces, siempre es bueno ayudarse con la otra mano, ¿vale? E ir como ayudando al plástico a que se vaya abriendo. Pues entonces este, al principio yo pensaba que si era gatefold, entonces yo tenía pensado, pues, retirar completamente el plástico. Porque, para poderlo abrir, al ser doble la carpeta, pero como no lo es, pues ya estoy en la duda de siempre. Si dejarlo un poco, no dejarlo, abrirlo un poco para que no presione las esquinas de por aquí, ¿verdad? Pues si no, vamos a hacerlo para que lo veáis. Que es abrir un poquito por aquí, ¿vale? Para, pues, para que no presione mucho, ¿vale? Se queda un poco por ahí abierto. Y por abajo igual, hacemos lo mismo. Abrimos un poco. ¿Vale? Y así, perfecto. No se queda muy bien. Ya dentro de un rato, eso va cediendo un poquito y ya no aprisiona tanto como si estuviera completamente... Como si llegara completamente al borde. Y ahora sí, vamos a abrirlo y a ver qué tal va por dentro. Veo dos sobres, noto mejor dicho. Y aquí están, ¡guau! Por un lado pensaba, ¡guau, qué chulo! Pensaba que estaban precintados los dos sobres. Pero no, es que tienen un papel muy, muy glossy, como se suele decir, muy plastificado. Y es totalmente brillante. De hecho, vamos, os puedo enseñar toda la habitación casi con el reflejo que tienen. Aquí el código de descarga. En el papel, ¿ok? Tapadito. Y simplemente el tracklist con los créditos de cada uno. Este es el 1. El naranja es el vinilo 1. Y el verde es el vinilo 2. ¡Qué chulo el verde! Son colores muy Kylie. Y por detrás, pues el dorado. Es muy chulo el dorado. La portada es un reloj, como podéis ver. Y el picture disc que vendían en la página web era lo que es el dibujo del reloj. Pues vamos a ver ahora sí los discos por dentro. Vamos con el primero. ¿Ok? A ver cómo es el verde. ¡Guau! Pues sí que es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Es un verde. ¿Cómo llamamos este verde? A ver, me lo escribís en el... ¡Guau! ¡Qué chula la segunda cara! La cara B. Naranjita. Como el... El color del disco. Y verde es que son dos colores, la verdad, que pegan un montonazo. La cara A con la foto de la portada, como si fuera el reloj. Y la B, pues un poquito con los créditos y el título del álbum. Muy bonito el verde. Es un verde muy, muy chulo. Y cinco canciones por cara, pues los de toda la vida. Cuando los álbumes tenían diez temas. Es muy, muy bonito. Me gusta un montón. Genial. Vamos a por el otro disco, ¿no? Que imagino que será igual. No sabía yo si era transparente o era sólido. Pero es sólido y muy chulo el verde que han conseguido para el vinilo. Y el segundo, pues igual. La C es la del dibujo del reloj. Y este cambia. Este es el verde. Claro que el naranja pega un poquito más, ¿verdad? El naranja de la cara B del disco 1 pega más con el disco porque... Por el color. Porque el verde se pierde un poco con el otro verde. Pero aún así es muy, muy chulo. Son los dos muy bonitos. Espero que en el vídeo se aprecie muy bien el verde del vinilo. ¿Por qué? Porque es genial. Según la luz parece que hay dos tonos diferentes. Pero en verdad es el mismo verde. Ahora mismo viéndola así se asemeja al verde del que está abajo. Que es un verde muy, muy chulo. Para que os hagáis una idea por si... Por si no se ve bien con el reflejo. Es el verde muy parecido a este. Un poquito más oscuro. Pero de este tono. Oye, pues está muy chulo el recopilatorio. Estoy deseando ponerlo en el tocadiscos para escucharlo. Que eso es lo que viene después. Pues me gusta mucho que las portadas sean así plastificadas porque... La verdad es que están muy protegidas. No se estropean tanto como el simple papel. Y el disco también se protege mucho más claro. Al ser más rígido lo que es la funda, el sobre. Y el vinilo, bueno, nos hemos quedado quizá un poco con la decepción de ver que no era Gatefall. Hubiera estado ya increíblemente chulo. Pero bueno, por la edición está muy chula. Por supuesto, 20 temazos increíbles. Hacía falta de un recopilatorio de Kailin en el que se incluyeran los últimos temas. Porque ya el último se quedó muy atrás, el anterior recopilatorio. Es una edición que vale mucho la pena. Tanto en mi hilo verde, como si te has podido comprar el picture de su página web. Como si tienes el negro ordinario que también se vende. Además los tres a muy buen precio. Pues espero que os haya gustado este nuevo unboxing de Kylie. Es un disco que salió hace cuatro días. Lo acabo de recibir y quería compartirlo con vosotros. Dejadme en los comentarios todo lo que pensáis. Si os gusta, si no os gusta. O que queréis que vaya apareciendo por el canal. Dale a like. Es muy muy importante seguir el canal. Os dejo enlace como siempre en la descripción del sitio de venta. Y dale a la campanita para que así cada vez que yo suba un vídeo pues os avise. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!